Bien, Luis, ahí está. Y en mis manos tengo este manjar. Bueno, ¿a quién no le gusta el turrón? Habrá gente que no le gusta, sin duda, pero a mí me encanta, porque es un postre que se puede comer ahora todo en cualquier época del año, a pesar de que es sinónimo de octubre, esta mezcla de miel, ¿no? De grajeas, la masa dulcecita con ese toque de anís. ¿Cómo comer un turrón sin culpa, no? ¿Cómo comer un turrón de Doña Pepa y no, pues, atiborrarse de calorías? Es imposible. Claudia Agüero, que es una capa, una troma en nutrición, nos visita en el programa porque nos va a hacer la comparación de cuántas calorías tiene un turrón. Si yo consumo, Claudita, este turrón, ¿aquí cuántos gramos hay más o menos? Aquí hay 250 gramos que cualquier peruano fácilmente en un día se lo coca. ¿250 gramos? 250 gramos de turrón. De turrón, ok. Un cuarto de kilos. Un cuarto de kilos. ¿Esto equivale a cuántos panes, por ejemplo? Esto equivale aproximadamente unos seis a ocho panes, dependiendo de qué, de la cantidad de grajeitas que tenga encima y de la combinación también de miel, porque algunos combinan miel con azúcar, azúcar pura. O sea, aguanta, un momentito. Me estás diciendo, me estás diciendo que este pedacito, ¿qué hace que el pan? Me estás diciendo que este pedacito de turrón es lo mismo que esta cantidad de panes? Exactamente. La misma cantidad. Si nos comiéramos esto, es la misma cantidad de calorías que comer esta tajada de turrón. Es igual, entonces. Igual, exactamente. ¿Pero el pan solo o el pan con relleno? Pan solo con relleno. ¿Ya sube a más? Sube a más. Ya. Este poquito de turrón que tengo aquí en la mano, ¿equivale a qué más? Equivale también, por ejemplo, si hablamos de la famosa leche condensada, a media lata de leche condensada, de la grandecita. Ok. Este poco, un cuarto de turrón equivale a esta cantidad de leche condensada. ¿Cuánto hay aquí? Ahí hay 100 mililitros. ¿Ah, 100 mililitros? La mitad de una lata, de una lata grande. Es lo mismo. Es lo mismo. Bien. O también equivale, este cuarto de turrón, a esta cantidad de azúcar rubia. Azúcar rubia, exacto. Puede ser azúcar rubia o blanca, ojo, porque muchos piensan que es diferente, te da la misma cantidad de calorías la azúcar rubia o la blanca. Aquí tenemos aproximadamente unos 130 gramos, aproximadamente. Es lo mismo, o sea, es lo mismo. Este poquito de turrón, como que me la comida, así, pum, toda esta cantidad de azúcar. Sí. Mira. Creo que nadie lo haría, pero con el turrón no nos damos cuenta. Equivale también a las bebidas energéticas, a esta bebida, por ejemplo, esta es una gaseosa, no sé qué líquido es, pero... Una bebida energizante. Es lo mismo, que me tomara toda esta botellita. Exacto, y muchas veces tomamos esta bebida energizante, si nos damos cuenta, para despertar, ¿no? El día, la misma cantidad de calorías, aproximadamente, de esta cantidad de turrón, que son unas 300 a 400 kilocalorías. O daría lo mismo. ¿Sabía usted que comer este pedazo de turrón es como que se tomara una botella de aceite? Tal cual, bastante. ¿Y no? ¿De qué tamaño? Mayonesa, y te cuento, Fer, mayonesa light. Qué mala, es claro, ya. Mayonesa light. ¿Qué nadie va a querer comer turrón? Mayonesa light, además es. 100 gramos de mayonesa light le da la misma cantidad de calorías que esta porción de turrón. Un cuarto de turrón, entonces, equivale a cuánto de mayonesa aquí hay? 100 gramos de mayonesa light. A 100 gramos de mayonesa. Ahí está, para que lo pongan en la pleca. Bastante. Y... Acá tenemos harina. 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 Esta cantidad de harina, que son aproximadamente 250 gramos, nos va a dar la misma cantidad de calorías que 250 gramos de turrón. Digo, decimos siempre aproximado porque depende de cómo preparen el turrón y de la cantidad de grajeas y de almíbar que tengan. Parece poco, pero mira, un cuarto de turrón equivale a más o menos unas 6 galletas bañadas en chocolate. En chocolate, que son más o menos 3 paquetes de galletas. Ajá. Regula. Ahora, ¿existe la posibilidad de comer un turrón Doña Pepa sin culpa, un turrón Doña Pepa light? Ay, ¿el turrón Doña Pepa light? ¿O esa es una mentira? En realidad no existe. Lo que hay, hay algunas versiones, digamos, un tanto más saludables. Más dietéticas. Sí, porque emplean harina de quinoa. Integral. Claro, emplean, por ejemplo, miel 100% de abeja u otros, por ejemplo, también miel de yacón, etc. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer para comerlo sin culpa? Eso, ¿qué debo hacer para comer ese turrón Doña Pepa sin culpa o bajarle un poquito la cantidad de calorías para que no me haga daño a la salud? Claro que sí. Lo primero es recomendar, si te encanta el turrón como a nosotros, a mí también me gusta mucho el turrón. Primero, acompáñalo con una bebida que no tenga azúcar. Oye, ¿sabes que conozco a una persona que se come el turrón con, iba a decir la marca, que se come el turrón con gaseosa? Guau. Con un litrazo de gaseosa. Guau. Esa es una bomba. Ahí estamos. Una bomba de calorías. Claro que sí, las calorías de todo el día. Claro. Ya con eso cumplimos nuestra nutrición, ¿no? Diaria. Entonces, ¿le podemos quitar, por ejemplo, los caramelos? Claro que sí. Mucho mejor evitar todos los caramelos que tengan encima. De hecho, hay marcas que le ponen más caramelos. Un montón de caramelos, sí. Quitarlo y solamente comer, digamos, el concentrado, ¿no? La pulpita con la miel. Y como te comentaba, Fer, acompañar esto con una bebida sin azúcar. El café. Un café que se debería tomar sin azúcar. Un tecito, una manzanilla. Un tecito, una manzanilla, claro que sí. Puede ser también de repente algún refresco, una agüita de fruta sin azúcar. Algunos por ahí sí les gusta más dulce, pueden utilizar edulcorante, pero nada de azúcar blanca, ni azúcar rubia, ni panela, ni miel, ni chancaca, para evitar generar más calorías y evitar que el cuerpo trabaje demasiado. ¿Puedo comprarme una caja de turrón e irla comiendo de poquito en poquito, o sea, de cuadradito en cuadradito, un cuadradito chiquito al día? Sí, claro. Para no comerme un sopetón 250 gramos. Muchísimo mejor. De hecho, eso es parte de la recomendación también de esa tajada, si podemos dividirla en cuadritos más pequeñitos para la semana, si es que podemos, o incluso para el día. Si yo soy una persona muy activa, una persona que come sus frutas, come sus verduras, come sus fibras, hace actividad física, podría comer esa tajada de turrón sin problema en un día porque lo va a utilizar como energía. ¿Puedo coger esa porción de turrón, meterla al microondas un ratito, 10, 20 segundos, para que la miel se derrita aún más y retirar ese exceso de miel? Excelente idea. La verdad que sí, sí se podría hacer porque de esa manera estaríamos quitando mucho más las calorías que está concentrada justamente en la miel. La miel es donde está la mayor cantidad de dulce, de glucosa. Exactamente. Otro tip también que podemos dar es de que ese día que voy a comer mi rico turrón, de repente la tardecita, como decías, con el cafecito, con la infusión, ese día me aseguro de comer mis verduras. Muchas veces nos olvidamos de las verduras. Almuerza con tu porción de verduras y la cena quizás un poquito más ligera porque ya en la tardecita comices tu turrón. ¿Es mejor comerlo en el lonche, en la mañana o a veces dicen en la noche uno no debería comer dulces? Sí, es cierto. De hecho, siempre la recomendación que doy para estos dulces que son ricos pero muy calóricos, comer lo más temprano posible. De hecho, si puedes, para la hora de la media mañana, a la hora del almuerzo o a lo mucho, 4 o 5 de la tarde, a la hora de lonchecita, puede ser. Es demasiado tentador, es irresistible el turrón. La verdad que sí. Me pasa lo mismo que con el panetón, ya viene. Ya viene el panetón, que por ahí están. Están por ahí, por ahí se dan, ¿no? Sí, sí. Porque y encima hay gente que le mete la mantequilla y todos los demás, ¿no? Claro que sí, ahí aumentamos más las calorías. Y el gran detalle de esto, más allá de, digamos, de decir aumentar de peso o no, es un tema de salud, porque hacemos trabajar mucho más a nuestro estómago, a nuestro páncreas. Los niveles de azúcar se pueden disparar. Disparar. ¿Esto mata a un diabético? Exacto. Si tienes diabetes, yo les recomiendo mucho, por favor, las personas que nos están viendo, si tienen diabetes, no dejen su medicación, no dejen su tratamiento por comer algún postre. No por un día que dejes, digamos, su pastilla significa que, pues, la cosa va a cambiar. Ahora, yo recomiendo a una persona que tiene diabetes, hipertensión, obesidad, un cuadrito de turrón al día que comas, para que te quitas el gustito. Para que no se te reviente la hiel, como dicen las abuelas. Claro que sí. Lo puedes hacer, lo puedes hacer, pero teniendo tu día sumamente controlado y tus niveles de azúcar también controlados. Perfecto, Claudia. Muchísimas gracias a Claudia Agüero, nutricionista, que ha venido para, pues, contarnos lo del turrón. ¿Dónde te pueden ubicar, Claudita, para más consejos nutricionales? Sí, me pueden encontrar en Instagram como Nutricloud AM y, de hecho, permíteme comentarles que este sábado 22 vamos a tener un taller de nutrición. Buenazo. ¿Dónde vamos a explicar justamente qué porción debemos de comer al día según nuestro peso, nuestra edad, nuestro objetivo? Si quiero bajar de peso, aumentar masa muscular. Así que me pueden encontrar ahí en Instagram como Nutricloud AM. Perfecto, ya que estamos hablando de nutrición, el pan, ¿verdad? El pan que es infaltable en muchos desayunos, mucha gente no puede ir sin comer pan. En los próximos días, Claudia, se está advirtiendo que podría subir de precio, ¿no? Ya la asociación de panaderos ha hablado del tema y estamos justamente con los miembro de ASPAN. Luis Sánchez ha llegado al encuentro de los representantes.